Este domingo en el reto, Javier guiará a su equipo en la primera prueba y será juzgado por su desempeño. Mañana tu equipo decidirá si continúas siendo el líder o no. ¿Pasará Javier esta prueba decisiva? No te pierdas, el conquistador del fin del mundo. El reto, domingo al terminar desafío de estrellas.